Tenemos a un presidente de gobierno que está de rodillas ante los sicarios de Cuba y no va a hacer una declaración evidente de que Cuba es una dictadura asesina que está matando a su pueblo desde hace 62 años, que el pueblo cubano ya ha salido a las calles de forma espontánea porque no tiene nada que coger. Yo he ido a Cuba y además he ido a Cuba no a los resorts de hoteles, sino a las casas de los cubanos y era una miseria terrible lo que había ahí, en el sentido de que la gente mal comía una vez al día con un poco de arroz. En las universidades había chicos que tenían que... Lo único que tomaban al día era un vaso de agua con azúcar y cuando uno paseaba, por ejemplo, por La Habana parecía que la habían bombardeado. La Habana, que es una de las joyas arquitectónicas que tenemos en Hispanoamérica, pues como eso lo habían dejado de la mano de Dios, era increíble. Por ejemplo, si tú ibas de La Habana a Esmeralda, que habrá como 400 kilómetros, sí, aproximadamente, ibas por las carreteras, por las supuestas autopistas y había unos socavones de más de dos metros de diámetro. Eso es Cuba, eso es lo que realmente trae el comunismo, miseria y hambre. Cuando estamos hablando que en Cuba era un país que estaba por encima de España en el año 59, económicamente por encima de España, por encima de Italia, era la perla del Caribe, llegó el comunismo y la ha convertido en un antro de miseria donde, bueno, en definitiva, en una gran prisión donde los cubanos quieren salir de ella. Y Pedro Sánchez, como siempre, se pone al lado del bandido, al lado del malo. Lo hemos visto aquí en España, se ha puesto al lado de los terroristas, se ha puesto al lado de los golpistas y ahora se pone, como no, al lado de sus padres políticos, en este caso, los marxistas.